Vamos ahora a instalarnos una herramienta, Save to Redworks, que nos va a facilitar el traernos de forma rápida y sencilla referencias de diferentes recursos electrónicos. Desde la opción más, entramos en herramientas e instalamos Save to Redworks. Cuando aparezca la cruz, arrastramos hasta la barra de favoritos. Vamos, para verlo más claro, a mostrar la barra de marcadores y la arrastramos a esta herramienta y ya la tenemos instalada en nuestra barra.